Lo más importante es que se va a establecer que para el cargo de gobernador, magistrados, integrantes de ayuntamientos, deberán de no tener sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos contra las mujeres por razón de género, no tener sentencia que haya causado por estados de delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosocial. No ser deudor alimentario y esto venimos a abonar en todo el tema que ha hecho esta legislatura de impulsar sobre todo la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es un gran avance y creo que lo hemos mantenido en esta 63 legislatura priorizando los temas de las mujeres en los cuales coincidimos y esto será para gobernador, magistrados e integrantes de ayuntamientos.